bueno pues hoy les dimos buenas noticias por parte de la universidad de bristol de inglaterra en la que asegura que un estudio independiente de astrazeneca y oxford le dieron pues que si da resultados la de astrazeneca o sea que si da resultados los que ellos han dicho y que no genera pues este problemas secundarios o efectos secundarios negativos ya que ellos digamos como que dan la aprobación de la vacuna astrazeneca eso es una excelente noticia obviamente pero también tenemos otras dos buenas noticias de una de johnson and johnson y otra también de la de astrazeneca sí bueno johnson y johnson hoy reinicia el ensayo de la fase 3 en eeuu si recuerdan fue suspendido cuando un voluntario se enfermó y también astrazeneca la vacuna de astrazeneca y oxford también reanuda en eeuu esta si estuvo parada por bastante tiempo seis semanas de hecho en el reino unido ya va mucho más adelantada es el único país que lo suspendió por tanto tiempo y pues bueno ya reinicia sus ensayos es súper importante los ensayos en eeuu y en la aprobación de la fda en eeuu porque méxico lo más seguro es que dependa de lo que diga la fda para aprobar las vacunas aquí ya se ha dicho por varios especialistas del tema que para que méxico lo procese rápido se requiere también a la fda exactamente entonces todo esto importa todo esto importa independiente en qué país estés es darle seguimiento y nos actualizando en esto para saber y dar y entender si va a haber solución o no va a haber solución cada vez se ve más certeza en esto no todavía no podemos asegurarlo al 100% pero sí que cada vez se ve más certeza al menos en estas opciones no tanto estas opciones de johnson and johnson astrazeneca sputnik y la de sinovac no que son cada vez las que dan más resultados probados en o de manera independiente que eso es lo lo más relevante pero bueno esto el tiempo lo lo dirá y los estudios obviamente vamos a otro asunto importante